Música Seguimos recorriendo la ciudad de Posadas, Julieta me trajo ahora al Parque del Conocimiento, un espacio público, cultural, que fue inaugurado en el año 2007 por el gobierno de la provincia de Misiones. En este lugar podemos encontrar varios edificios, por un lado tenemos el centro de conocimiento, el centro de convenciones. En el centro de conocimiento podemos encontrar el teatro lírico, el teatro de prosa y podemos encontrar la biblioteca popular, que es una biblioteca muy grande denominada la Biblioteca de las Misiones. También podemos observar aquí detrás nuestro el Observatorio Astronómico y encontramos también en este predio el Cine IMAX, que es uno de los cines con más tecnología. Yo creo que es un tipo, una tele gigante. Con adentro un hombre con un carrito de pipoca. La pipoquera generalmente está afuera, pero... Que va a tener muchos actores, que los personajes estén ahí al lado mío así, y que yo esté ahí. ¿Qué te parece entonces, Julieta, si vamos y conocemos un poquito más acerca del IMAX, porque me gustaría ver una película. Vamos. Música Muchos están diciendo, oh, nunca fui a un cine. Nosotros estábamos llegando así, ¿no? Un griterío, ¿cómo va a ser? Un nuevo lugar te espera para vivir historias increíbles. Música Bueno, te cuento, IMAX es una tecnología de exhibición premium hoy en el mundo. Se desarrolló a fines de la década de los 60, a principios de los 70. En esa época la idea era generar un tipo de proyección de mayor amplitud de lo que se estaba viendo en la mayoría de los cines, que eran de 35 milímetros. En esa época celuloide. Ellos desarrollaron un tipo de cinta que tenía 70 milímetros. Y bueno, con eso todo también una tecnología que acompañaba tanto en la imagen como en el sonido para sobreestimular al espectador y tener, bueno, una experiencia diferente en cine. En el mundo hay alrededor de 360 cines. Solamente el 35% de esas salas están fuera de Estados Unidos. En la Argentina hay solamente dos salas con estas características. Una que está en Buenos Aires, que es de gestión privada. Y esta sala que es de gestión del Estado a través del Parque del Conocimiento, que sería la segunda sala en la Argentina con estas características. En la región, el más cercano a nosotros está en Curitiba, Brasil. Empezamos a funcionar el año pasado, el 15 de septiembre. Estamos prontos a cumplir un año, somos nuevitos. La sala tiene una capacidad de 370 butacas para exhibiciones de películas en 2D y para exhibiciones en 3D de 300 butacas. Tiene un sistema de ventas en boletería, como todos los cines normales, un sistema de venta regular. Y también se pueden adquirir los tickets a través de nuestro sitio web, que es imaxdelconocimiento.com. Entrando ahí hay una plataforma de e-commerce que te va llevando de manera intuitiva para que puedas adquirir las entradas con tarjeta de crédito o débito a través de nuestro sitio. Bueno, invitamos entonces a todos argentinos, paraguayo y a cualquier persona que ande por la ciudad de Posadas a que se acerque a ver alguna función. Sí, sí, por supuesto. Están todos invitados, sobre todo a todas las personas que viven cerca de la región, que no se pueden perder este espectáculo, porque muchas veces explicamos acerca de la tecnología, pero una cosa es explicar y otra cosa es venir a vivir la experiencia de ver una película Nightmare. Realmente es impresionante. Julieta, comentanos un poquito acerca de uno de los eventos más importantes que se acerca ya nada más y se realiza aquí en el Parque del Conocimiento. Así es, se acerca la 12ª Feria Forestal Argentina, que es la feria foresto industrial a cielo abierto más grande del país. Se va a realizar aquí en el predio del Parque del Conocimiento, que como decíamos hoy, tiene 25 hectáreas, así que van a ver estanes de todo tipo de maquinarias de industria. Para saber un poquito más acerca de la 12ª Feria Forestal Argentina, conversaremos con Josué Barrios Ledesma. Bueno, es una exposición de todo lo que es el rubro de la forestación, de lo que es la foresto industria, que en la provincia de Misiones y en la provincia de Corrientes es muy importante. Nosotros producimos en la provincia de Misiones y Corrientes más del 90% de la materia prima para todo lo que es la industria forestal de Argentina. Entonces, por eso es que desde hace 12 ediciones, hacemos con muchísimo éxito para nosotros esta feria forestal. Es una feria a cielo abierto, es de 10 a 19, es una feria de día, y nos encontramos con más o menos 400 expositores que están distribuidos en un área externa, muy parecido a las ferias agrícolas que hay en Paraguay, que están muy bien hechas. Pero tenemos dos salones muy importantes que juntos hacen 10.000 metros cuadrados, una hectárea, donde por un lado en uno de los salones tenemos todo lo que es la tecnología para la tercera transformación, que es la industria mueblera, para fabricar muebles. Y en el otro salón tenemos todo lo que son los servicios del área forestal, los servicios de las empresas del sector forestal, y una gran, gran feria de alimentos que se llama de Misiones a su Mesa, Sabores de la Selva. Es del 21 al 24 de septiembre, el día de la primavera, de jueves a domingo, de 10 a 19, así que pueden venir e irse en el día, y sin duda van a comer bien, disfrutar el día, así que va a ser importante que vengan, la vean y la disfruten. Ahora sí nos encontramos en Encarnación con Marian Aranda Paraguaya, ella. Y por supuesto, con Julieta Padula, Argentina, porque tenemos que mostrarte todo lo mejor de nuestros países. Así que lo prometido es deuda, Marian la última vez nos estaba comentando que en Encarnación tenían una playa fabulosa, y así que aquí estamos para que ella nos muestre y nos cuente cuáles son los atractivos que tiene la ciudad de Encarnación. Contame, Marian, ¿dónde nos encontramos ahora? Estamos en la costanera Avenida República del Paraguay, Julieta, un lugar emblemático en la ciudad de Encarnación, que fue inaugurado en el año 2012, gracias a la entidad binacional Yaciretá, tenemos esta hermosa costanera con 27 kilómetros de largo, Julieta. Aparte de la Plaza San José que tenemos atrás nuestro, ¿qué otras plazas podemos encontrar en Encarnación? Podemos encontrar la playa del barrio San Isidro, también tenemos la playa Moicaé, que más adelante te voy a llevar también para que las conozcas. Marian, contame algunos eventos que se realicen acá sobre la costanera de Encarnación. Así es, Julieta, la costanera durante el verano más que nada recibe a millones y millones de turistas, no solamente de otros puntos del país, sino de todas partes del mundo, se vienen a disfrutar del verano aquí en Encarnación, y por supuesto disfrutamos también de shows de primer nivel, ya sean conciertos, cine cable, que es uno de los eventos muy importantes también, en donde muestran cine nacional, tenemos teatro, tenemos música en vivo, muchísimas cosas de las que la gente podrá venir a disfrutar aquí en el verano en Encarnación. Y uno de los eventos más importantes también, que vamos a estar compartiendo más adelante, son los carnavales Encarnacenos, donde la costanera de Encarnación se colma de plumas, de brillos y hay mucha, mucha fiesta en esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!